Hola familias, ¿qué tal están? Nada, aquí va el primer capítulo de una serie que he creado que se llama Flexibilidad. Las dejaré por aquí, el pdf con el ejercicio completo y eso lo voy a tocar pues un poquito del principio. Si quieren el archivo, vayan a comentarios, comenten en... Quiero el archivo, o me hablan por mensaje privado, ¿vale? Nada, ponemos el metrónomo 80 y empezamos. Aquí tienes toda la partitura. Si lo pruebas, dime en comentarios qué tal, si quieres el archivo, eso todo. Espero que les ayude. Esta serie contará con unos 4 o 5 capítulos de ejercicios que yo he escrito para mí y que a mí me han funcionado. Así que nada, muchísimas gracias y espero que te guste.